Fanny tendrá que enfrentar una nueva experiencia ¿Qué haces aquí, fresa? Isabela anhela salir de dudas Ya, díganos quién ¿Quién es el papá de mi hijo, doctor? Y Ana no se quedará callada Si de verdad le hubiera hecho caso a su corazón, al músculo ese que tiene ahí, la historia sería otra, ¿no? Este jueves